Muy buenas coleccionistas, llamantes del coleccionismo, bienvenidos a un nuevo vídeo, en este vamos a hacer un unboxing, sé que por lo general no hago los vídeos así, pero este me ha pillado distinto, así que vamos a abrir las figuras que me han venido en una caja grande y a ver que nos ha salido. La primera figura tenemos al heavy gunner este del palacio de Java, que es una figura bastante rarita de ver, creo que este pertenecía a la colección de Legacy Collection, los de Saga Heroes. Bueno y así es como se ve de cerca, esta es básicamente el Woof, la cara es el mismo molde, tiene la misma arma, se la vamos a dejar por aquí, y la verdad es que es espectacular, me gustan un montón los aliens estos de Java, sí que es verdad que la capucha mola más que el de Woof, porque el de Woof no para de mover si se cae, y este es más mítico, es el de la Legacy Collection de los Saga Heroes, que la verdad es que salieron figurazas en esa colección, y muy 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 chulo, muy recomendable. La segunda figura, es, bueno creo que me he equivocado, este era el guardia parecido a Woof, y este sí que es el heavy gunner, el que sale en la barcaza de Java, que también venía en la Legacy Collection de los, bueno, lo voy a sacar, bueno, es esta figura de aquí, bastante chula, es el de la barcaza de Java, que os viene con, con este cañoncito que se ponía así en la barcaza, que es cuando Luke pues, se libera y empieza a matar a, a todos los sirvientes de Java, ¿no? Bueno y así es como se ve de cerca el heavy gunner, con el accesorio este, que se pone en la barcaza de Java y empieza a disparar cuando Luke se libera del Skiff, y la verdad que un tremendo figurón, que no puede faltar en el palacio de Java, la misma especie, bueno es un Nicto, o sea tienen la misma cara básicamente que los Nicto, pero el atuendo un 10 de 10, bastante, bastante guay, muy, muy, muy recomendable y bastante chula. Bueno, esta sería la Leia Esclava, literalmente esta figura es la de la Vintage Collection, la misma que se utiliza para, para la Vintage, es que no. Bueno, para que podáis apreciar la figura es básicamente esta, es igual que la de la Vintage Collection, es la misma que utilizan para, para reempaquetar y esta es la de la Legacy, o sea literalmente es la misma figura y tiene intercambiable estas piernas de aquí, que ahora mismo se las voy a poner. Vale, ya le hemos puesto las piernas, que viene con una especie de cojín, que es así durillo, y bueno se la había puesto mal, es que no, nunca había visto esta figura, el cinturón como que va debajo de la falda, y bueno, la falda que le he puesto antes de pie es la que lleva sentada, esta es como más grande, pero es que no las quiero sacar porque lleva un montón de accesorios, y que son fáciles de perder. También lleva como una copa, que se ve que es alguna de Java, y viene también con la lanza esta de aquí, o sea todo esto venía, o sea la verdad es que me la han enviado con muy 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 buenos accesorios y completos, y bueno básicamente debajo de la falda es como que está así sentada. Yo creo que la dejaré en esta pose al lado de Java, pero ya os digo, es una pedazo de figura, y para mí es de las mejores que hay ahora mismo, y es una pena que no vayan a reeditar la figura en la vintage, pero bastante bastante guay, y así es como se vería sentada desde distintos ángulos, ya os digo, esta parte de abajo es como una estatua, y se pone como... bueno y lo vamos a dejar aquí de decoración para cuando conduzca, una figura valorada en 100 euros, nada es broma, pero bueno que estaba bastante chula, la verdad es que me ha encantado. Bueno vamos a seguir con el unboxing, esto lo voy a guardar, porque como se pierda alguna pieza me da un infarto. Y bueno ahora tenemos otra figura más, que tengo aquí los accesorios, que sería Sam Wessel, Vintage Collection, super chula figura, tiene algo bastante guay, comparado con la de la saga, porque yo tengo simplemente la de la saga, la que no tiene articulación, y tiene como el cambio, no es un cambio de cabeza, simplemente es como que se le pone una máscara del alienígena, y aquí literalmente tenemos el cambio de cabeza, que sería este de aquí, que es básicamente una cabeza de cuando le inyecta Django el veneno ese, el ponzoñoso chip, y bueno, básicamente puedes quitar la cabeza y poner aquí, os enseñará un plano de cerca. La figura bastante guay, tengo ahí los accesorios que no se los quiero poner porque igual se me caen, pero básicamente lleva como el turbante este, bueno el pañuelo que le tapa la cara, y algún pañuelo por ahí colgando por la cintura, que es ese de ahí, y luego le puedes quitar la cabeza y el casco y poner esta de la alienígena, que está bastante bastante chulo, que literalmente parece un alien de la cantina, o podría serlo, y muy 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 guay esta figura también. Y ahora nos quedan un par más, que también son tremendos figurones, que son los pilotos estos de la especie, que ahora mismo no me acuerdo, pero bueno, todos podéis ver la especie que es. Y bueno, tengo aquí los accesorios con el casco y todo. Y de estos tengo dos variantes, que ahora mismo os voy a enseñar las dos, que básicamente fueron las que salieron en la Legacy, pero simplemente salieron en los Saga Heroes, no salió ni en la de los cartones blancos, ni en ninguna otra. No son repacks que yo recuerde. Aquí tenemos al otro, que es básicamente la misma figura, bueno, la misma cabeza cambiando un poco el color. este sí que salió en Saga Heroes, pero este, lo he dicho mal, salió en el Evolution Pack de la Legacy, que fue la que salían los tres pilotos, que ahora mismo estoy coleccionando bastantes pilotos y bueno, estos son los primeros que quería tener, porque son muy buenas figuras. Bueno, estas son las dos, tenemos a este, que este es el que ya os comento, que es el de Saga Heroes y este, el del Evolution Pack, que son, a mí me encantan, cuando salieron la película, creo que sobre todo se veía este. Es un figurón y la verdad es que tienen un rostro y lo que viene siendo un traje de piloto, que ya sabéis, los colores indican distintos escuadrones de piloto, y bueno, coleccionarlos todos es una auténtica pasada. Bueno, y la última es la del Kong de Dooku, pero no cualquier Kong de Dooku, es el que salió en el pack este de los Sith, que es exclusivo de ese pack, que te venía Sidious, venía Darth Maul, y esos eran todos repacks, menos este, que esta es una figura exclusiva, tiene el mismo cuerpo que el Kong de Dooku que salió ya... No me acuerdo en qué paquete, pero bueno, hay dos. Uno que es el típico, que todo el mundo tiene, que es el de cara seria, y este es como el que sonríe, ¿no? Ahora os enseñaré de cerca y que tiene la barba más blanca. Bueno, básicamente tiene como una sonrisa así bastante alegre. Este ya era el último que me faltaba para tener todos los Kong de Dooku. Y ya os digo, el cuerpo sí que es el mismo molde que el otro, os dejaré en pantalla cuál es. Pero la cara sí que cambia bastante, tiene una cara así como más de... Bueno, de alegre, ¿no? De sonreír, el otro literalmente está muy enfadado. Y... Pues nada, este es el que os comentaba. Bastante guay. Y pues nada, ese ha sido el vídeo por hoy. Os recuerdo que os podéis unir a el Consejo Oungan en WhatsApp. Y si te has quedado al final del vídeo, te voy a enseñar también esta que me ha llegado. Que mucha gente ya se habrá ido, pero si te quedas siempre al final del vídeo. Que es esta de Zucus. Esta colección extraña que nadie colecciona ya. Y la vi por 6€ con caja y la verdad es que bastante guay. Dudo mucho que la abra porque esta figura suelta la puedes conseguir por 10. Y mola mucho el empaque de aquella época que te salía como... Como los poderes que tenían. Tenía como inteligencia, forcibility, te salía como... Como si fuera del FIFA, literalmente. Y tenías aquí la carta detrás y todo. Bastante, bastante, bastante chulo en esa época. Cuando se coleccionaba con... Con nostalgia y con... Con gusto. Y bueno... ¿Qué opinas de esta figura? Está muy guay. ¿Sí? ¿Es tu favorita? La verdad que sí. Está muy chula. Si llegamos a 100 likes, regalo esta figura. Pero para ella. Se la regalo. Ya no puede formar parte de mi... De mi diorama. Se la regalo, se la dejo aquí en el coche. Y... Y pues nada. Si algún día la pierdes, pues has perdido. Una figura de un valor de 100 euros. Y si llegamos a 100 likes, y no es broma, sorteo esta figura. Fuera broma. Pero hay que llegar a 100 likes. Yo sé que es un poco imposible. Pero... Si este vídeo lo ven 500, 700 personas. Como pasa a veces. Y llega a 100 likes. Yo prometo que sorteo esta figura. Así que... Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!